Se ven pasar camionetas, troco no nace la fecha Parece otro pedo, aprovecho sin miedo Races con morritas a un lado, un cuerno que me cuida de lo malo Solo para seguirle, chambeando sin pedirle Como me encanta la vida, buscarle hay mucho que hacer Y puro polvito blanco de lo más bueno pa' servirle AMG Carros Deportivo me gusta pasear Siempre quise esta vida, pero que no falte la humildad Ya no soy el mismo que eran, hasta las morritas se dejan Llevarlos donde quiero, porque tengo un putero Me gusta la adrenalina, traigo lo que necesitan Para amanecernos, un respiro pa' aprendernos Los golpes de la vida son los que me hicieron así Los que hablaron mucho de mí, ya no los veo por aquí Cargo buen equipo y un saludo para el cartel Las cosas ya cambiaron, voy viviendo el sueño de ayer Ay, ay, ay Yo discuerdo el sueño de mi pasado Y eso además yo creo que antes de que me cuida de un deprimento La 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 quizá Es que nos da malar Un saludo para no ayer El dueño de la vida Y eso además nos da malar Y eso le humilde La 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 Gracias.